Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otro video review más en el cual les comento y les muestro uno de mis automóviles de colección y en esta oportunidad vamos a comentar otro más de la marca Kararama y en esta ocasión se trata de uno que es más o menos casi del tamaño de los Hot Wheels o Matchbox o Mayorette que existen y bueno, ahora en esta ocasión vamos a revisar a la Volkswagen T1 Transporter más bien conocida acá en Chile como Combi con trailer Caravana 3 versión Kararama bueno, aquí pueden ver a esta simpática y hermosa furgoneta tal cual les dije esta divertida furgoneta es una Volkswagen T1 Transporter y bueno, como todos sabemos todos ya sabemos que la Volkswagen Transporter más bien conocida acá en Chile como Combi o también conocida como Microbús o Bus o Zamba como todos sabemos es el transporte de los hippies y bueno, como todos sabemos tiene un... como sabemos su primera aparición fue en el año 1950 cuando empezó su producción es un vehículo utilitario es un vehículo utilitario que tenía en la parte trasera su motor era un motor que al igual que el Volkswagen Kaffer o Veedle como quieran decirle o Scarabajo tenía un motor enfriado por aire y bueno, precisamente está basado en ese mismo automóvil y bueno, recordemos que tiene la... al igual que el Volkswagen Veedle tiene la... tiene la producción más longeva en la historia automotriz como todos sabemos y bueno... como todos sabemos además tiene hartos nombres tiene una gran cantidad de nombres esta camioneta esta furgoneta en distintos países por ejemplo acá en Chile se conoce como Combi y bueno, eso es todo eso es lo que... todo lo que sé sobre este... sobre esta furgoneta esta camioneta y bueno aquí pueden verla podemos ver que trae un trailer tipo... tipo caza rodante o tipo camper lamentablemente se puede sostener así porque no tiene... no tiene esta pata estabilizadora y bueno bueno, aquí pueden ver que los colores que predominan en este vehículo son el color rojo y blanco el rojo por arriba o no, el blanco por arriba y el rojo por abajo bueno, podemos ver que su parte frontal bueno, no tiene parrilla eso sí como... como... como los Volkswagen Combi como todas las Volkswagen Combi no tiene parrilla y al igual que el Volkswagen este carabajo también así y bueno, podemos ver que la parte frontal tiene tiene en cromado plateado el logotipo de la marca Volkswagen tiene sus faros o luces transparentes y podemos ver que sus luces direccionales o intermitentes son de color naranja bueno, podemos ver que tiene grabado y pintado en color blanco su... su parachoques o defensa como quieran decirle y bueno, podemos ver que la patente dice Bull 1960 que bueno, esta es del año 1960 y bueno bueno, hacia adentro se pueden ver a través de las ventanas tanto de... tanto las laterales como las frontales que son... que son transparentes podemos ver que hacia adentro se pueden ver se pueden ver el asiento el... el asiento y también además se ve el manubrio o volante bueno, tiene grabadas sus puertas tiene grabadas sus puertas tiene también grabadas y pintadas las... las manillas de las mismas también está la tapa del tanque de combustible del tanque gasolina aunque no sé si este será gasolina o diésel pero bueno bueno, podemos ver que tiene sus... su... su parachoque trasero también está grabado y pintado en color blanco bueno, también podemos ver que... se puede... ahí se puede ver otra patente que dice lo mismo Bull 1960 también está grabada la... el compartimento del motor y bueno todo lo que entienden sobre él bueno también la... el parabris... el parabris trasero también es de... de... transparente y hacia adentro no se ve casi nada y bueno también tiene sus... eh... también tiene sus... luces de freno de freno en color rojo con borde plateado y además podemos ver que las llantas son plateadas y podemos ver que en un... en cada una de las llantas se ve grabado el... el logotipo de Volkswagen y bueno también podemos ver que tiene su... su gancho para remolques que bueno vamos ahora a analizar el remolque hacemos a un lado la camioneta y vamos con el... la casa rodante bueno podemos ver que los laterales de la casa rodante son de madera bueno podemos ver que... eh... sus... sus ventanas transparentes son tipo cortina podemos ver que también tiene podemos ver que las llantas de la... de la... camper son plateadas también bueno podemos ver el parachoques que también es de color de color plateado bueno podemos ver eh... sus luces eh... sus luces de freno que bueno lamentablemente no tienen pintura podemos ver que la placa matrícula o placa patente dice sky35 podemos ver ahí una... ahí podemos ver que dice slumber algo por ahí dice slumber cosch dice eh... la parte trasera y bueno bueno podemos ver que el tapabarro es de color blanco los tapabarros son de color blanco podemos ver ahí una... podemos ver ahí un... un cilindro de gas que sirve para abastecer de gas al camper y bueno eso todo lo que sea acerca de este modelo también podemos ver ahí la parte donde se engancha el vehículo y bueno vamos ahora a... a unir el camper con la... con la... con la camioneta y bueno podemos ver que eh... rueda perfectamente el... rueda libremente el... la camioneta junto con el camper y bueno bueno eh... se lo recomiendo se lo recomiendo 100% a todos los fanáticos de los... de las combi y también a los fanáticos de carorama también se los recomiendo y a los fanáticos de los... de los Volkswagen eh... clásicos tanto la misma combi como el Volkswagen también se los recomiendo 100% bueno y este donde lo compré lo compré en una librería acá en Santiago me costó bien barato o sea no tan barato porque me costó 13.000 y eso que era un vehículo muy chico para... para tener ese... un precio tan elevado y bueno eh... con esto cierro este video review nos vemos en otro video más recuerden por favor cuando vean esto de comentar dar su me gusta eh... suscribirse también de compartir cada uno de mis video reviews y por supuesto activar las notificaciones al suscribirse y ahora con esto me despido soy TF Coyote F1 hasta el próximo video también fuera chao